proverbios capítulo 30 las palabras de agur las palabras de agur hijo de jaque la profecía que dijo el varón aitiel aitiel y aucal ciertamente más rudo soy que ninguno ni tengo entendimiento de hombre yo ni aprendí sabiduría ni conozco la ciencia del santo quien subió al cielo y descendió quien encerró los vientos en sus puños quien ató las aguas en un paño quien afirmó todos los términos de la tierra cuál es su nombre y el nombre de su hijo si sabes toda palabra de dios es limpia él es escudo a los que en él esperan no añadas a sus palabras para que no te reprenda y seas hallado mentiroso dos cosas te he demandado no me las niegues antes que muera vanidad y palabra mentirosa aparta de mí no me des pobreza ni riquezas manténme del pan necesario no sea que me sacie y te niegue y diga quién es jehová o que siendo pobre urte y blasfeme el nombre de mi dios no acuses al siervo ante su señor no sea que te maldiga y lleves el castigo hay generación que maldice a su padre y a su madre no bendice hay generación limpia en su propia opinión si bien no se ha limpiado de su inmundicia hay generación cuyos ojos son altivos y cuyos párpados están levantados en alto hay generación cuyos dientes son espadas y sus muelas cuchillos para devorar a los pobres de la tierra y a los menesterosos de entre los hombres la sanguijuela tiene dos hijas que dicen dame dame tres cosas hay que nunca se sacian aún la cuarta nunca dice basta el seol la matriz estéril la tierra que no se sacia de aguas y el fuego que jamás dice basta el ojo que escarnece a su padre y menosprecia la enseñanza de la madre los cuervos de la cañada lo saquen y lo devoren los hijos del águila tres cosas me son ocultas aún tampoco se la cuarta el rastro del águila en el aire el rastro de la culebra sobre la peña y el rastro de la nave en medio del mar y el rastro del hombre en la doncella el proceder de la mujer adúltera es así come y limpia su boca y dice no he hecho maldad por tres cosas se alborota la tierra y la cuarta ella no puede sufrir por el ciervo cuando reina por el necio cuando se sacia de pan por la mujer odiada cuando se casa y por la cierva cuando hereda a su señora cuatro cosas son de las más pequeñas de la tierra y las mismas son más sabias que los sabios las hormigas pueblo no fuerte y en el verano preparan su comida los conejos pueblo nada esforzado y pone su casa en la piedra las langostas que no tienen rey y salen todas por cuadrilla la araña que atrapas con la mano y está en palacios de rey tres cosas hay de hermoso andar y la cuarta pasea muy bien el león fuerte entre todos los animales que no vuelve atrás por nada el ceñido de lomos a sí mismo el macho cabrillo y el rey a quien nadie resiste si neciamente has procurado enaltecerte o si has pensado hacer mal pon el dedo sobre tu boca ciertamente el que bate la leche sacará mantequilla y el que recio se suena las narices sacará sangre y el que provoca la ira causará contienda